En la universidad tuviste muchos compañeros, pero solo un par se transformaron en amigos. En el trabajo conociste a mucha gente, pero solo de uno te hiciste partner. De esos que te conocen como si fueran hermanos. Esos amigos que se quedan hasta el final. Esas son amistades añejadas en roble. Amistades añejadas en roble. Pisco Mistral.